Amor, ¿cuál es la clave del celular? Nuestra fecha de matrimonio Pero si no nos hemos casado Y tampoco nos vamos a casar Tan marica ¿Qué hago? Iba pasando la china, ¿qué me gusta? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Se le nota cero pan? Checho Un saludo, un saludo palacio ¡Qué eso con orrea! Un saludo palacio Después de media hora Instalando La luz Me di cuenta De que me instalé un timbre Viernes Uy, no sé, hijo de puta, parcia Pero, Ñero, si se saca algo Ah, son las dos de la mañana Mi mami, mi papi Me compran mis cosas Lo quiero, lo compran Lo quiero, lo compran Soy hijo de mami Soy hijo de papi Que hijo de puta, rabia Llego y pongo a hacer la rojita Yo como media hora Y yo, güey, mi larga Es porque es que no he estado Realmente un hijo de puta, acoso Un hijo de puta, acoso Mirada ¿Y esto qué? Ay, ya quis que Dame más, dame más Que necesito que me arrete rápido ¿Qué? Es que eso está cargando ¿Qué? No, amigos Mira, mi novio ya está tan obsesionado Con el coronavirus Que hasta duerme con tapabocas No, que el coronavirus Ni que hijo de puta Ni que eso no es mal para los pasos Que usted se tira Oiga Cuando tú estás ahí Tú vas a pasar con el carro Te a lo que es un hijo de puta Y tú pa' abundar ¿Qué dijo eso? ¿Qué dijo eso? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué dijo eso? Que falta de respeto, eh Oye, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué dijo eso? Oye, ¿no te diste cuenta Quien rendió? Si usted me hace reír Yo le doy 10 mil Pero si no me hace reír Me doy un pico en la boca, pues Oye, ¿verdad? Pero yo Cuando yo quiero el pico En ese momento Zell sintió el verdadero terror Pa' que la plata No, pa' Tenga 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 Corte, corte Aleta, aleta ¿Cómo así, tío? ¿Isa todo? Explíquenmela ¿Tú tienes alguna alergia? ¿Tú sufres de nítica? No, va a ser vehículo Bájese, 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 bájese Bájese, bájese Bájese el vehículo Sí, 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 sí Usted lo que tiene No, tío No, bájese, bájese Bájese el vehículo Usted tiene coronavirus No, no, no Son mil Hasta aquí son mil Sí, sí, sí No, 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 no Bájese, tío Bájese, bájese Uy, uy Mucha tonta, mano Es que no sé Si miran que hay un chico ¿Lo conocen? Elber Gómez Tolga ¿Lo conocen? No, pero ¿Qué es lo que se dice? No, ya lo saqué Tranquilo No se preocupe Mori la cuchara Ay, qué Cuando tu perrito Tiene el demonio Adentro El demonio Mentiras, mi amor Que no tiene ningún demonio El demonio El demonio El demonio Mentiras, mi amor Quino Ay, qué perro Tiene un rato Viviendo en este departamento Y marcado De dar cuenta Que si deslizas Esta puerta Y cierras Esta puerta Y también Cierras Esta puerta Tiene un rato Tiene un rato Padres de familia, por este medio decirme quién tiene computador con internet en la casa, porque la Secretaría de Educación nos sugiere dar clases virtuales. Si no tiene computador, no se preocupe, buscaré otras estrategias para las clases. Ejemplo, el WhatsApp. Ustedes saben, ya en otro WhatsApp les dije que entran los estudiantes el 20 de abril a clases, digamos, virtuales. Por ejemplo, yo utilizaría, como les dije, el WhatsApp. ¡Mor! ¡Mor! ¡Venga! ¡Venga, bórreme este cojo! Es que se tiene un perro. ¡Mira! 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 ¡Venga, tengo sostenido esto! Es que me tiré un perro, se les va y entonces... ¡Mules! ¿Tomemos una foto? ¡Mégale! ¡Uy! ¡Eso es el mojado! ¡Vión, pa' que desesperen! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Cólo! Estaban preguntando por usted... No, pues la verdad, estábamos cerrados todos los días, sin poder soplar ni hueler, porque por este día no hay motor ratones, no hay nada. Y sin plata salir, pues, a conseguir la moneda, porque además te falta patrón, si yo estoy huyendo. Bueno, para comer también hace falta la platica, ¿no? Pues sí, gracias. Pero más que esto va a soplar. ¿Eh? ¿Eh? Fique, por qué estás llorando. ¡Ay! ¡Qué agarré! ¡Alzapias, matemáticas de mierda! ¡Que va a ver como un bureman! ¡Un bure! ¡Un bumerán! ¡Un bure... ¡Un bure... ¡Un bureman! ¡Un bureman! que se va y regresa amor es un rompe clave y mi mami mi papi me compran mis cosas lo quiero lo compran lo quiero lo compran soy hijo de mami soy hijo de papi i fue puta ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! Ok, ok, ay, ay, ay Hey, ay, ay, ay Hey, marica, está bien alto ¡Ese mierda! ¡No foda! ¿Qué estás haciendo? Es una maricada toda rara últimamente mi perro como si usted creyera que el estudio y eso es importante, papá Lo que importa es el vicio, mi hijo, el hueler Esos son los amiguitos con que tú andas Que porquería andas tú con el martelar a nada ¡Qué haces de mierda! ¿Cuál es el teléfono ese? Que vaya a fumar con su mamá, no joder ¿Qué pasó? ¿Por qué está asustado? Pero mi mamá me va a pegar ¿Por qué? Pues no ve cómo está esa casa ¿Por estar haciendo qué? Mi mamá me va a pegar Mi mamá ¿Qué? Me va a pegar con una correa ¿Y por qué le va a pegar? Porque le hizo un video ¿Por estar qué? ¿En la calle? No ¿Qué estaba haciendo para que le fueran a pegar? En la calle se lleva ¿Le van a pegar? Una correa ¡Esto me ha pegado uno! ¡Y le echamos a la correa! ¡Hasta ir a hablar un video! ¡Hasta ir a hablar un video!